Hola mis amores de todo el Perú, quien tiene placer de saludarles, una amiga de todos ustedes, Martina, Martina de los Andes, hoy estamos confirmando nuestra gran presentación, nuestro concierto total, este 11, 11 de noviembre, en el local Samayuasi, Samayuasi de Vitarte, el gran aniversario de los internacionales inconfundibles de... Ayacucho, todo el Perú, nos vamos al local Samayuasi, ahí los espero, machay machay chatumachaco y kuzunchik, tozuchaco y kuzunchik, yaj tamas yay, ayacuchanos 100% toda la vida.